De pincha y talón El cuatro y el dos Bailan al compás Música de rock El tres canta en la noche Canción de cuna Vuelan notas al aire Polvo de luna Puro Veracruz El cinco es un sol Paparaparaira Guitarra y cantor Con ligeros pies Cocín, cococín Tablado y tacón Arasa, cerrín Música de rock Del quinto del sur Al atardecer En la sangre dor Y en la boca miel El seis le da las vallas Color vital Ritmo del arco iris Para pintar Reja musical De nueve por seis Paparaparaira Ronda ya también Siete capitán De algún batallón Los números van Marchando uno, dos La panza y la cabeza Del número ocho Tienen el ritmo lento Como del oso Y ya se es apropiado Para su peso No te duermas No te duermas, osito Baila con el sol De marzo y abril El nueve es la flor En cualquier jardín Canta su canción Salta el chapulín La tabla del diez Roquero roquín Comiendo pastel Siendo bailarín De saltos en cruz Pateó a la mitad El aire y la luz Qué sensacional Y quién podrá ser Atleta sin par Es Paco Reviés La tabla del diez Seguirá Con el otro Tras dos Como del diez Veí Ven En 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 En